Que tal amigos, espero la estén pasando bien, pues bueno aquí una nueva versión de Metal Slug 5, con enemigos diferentes esta versión para, emulador, kawax y fba4 droid, estarán aquí en el canal, así que denle like y suscribanse para saber más de estas versiones hack, que son emulables ahora, esta vez se los traigo para Android, y pues nos vemos a la próxima chao chao bye. Thank you. ¡Suscríbete! 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 ¡Señ quitó! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se excusa le Zero! ¡Gracias! Fiuuuu! ¡Okay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!